León, Manjar de Reyes Llegó algo tarde por problemas inesperados, pero llegó. El Auditorio Ciudad de León puso las tablas al servicio de la fiesta del pueblo gitano, que celebra este lunes su Día Internacional. José el Francés ha sido uno de los protagonistas de esta fiesta, en la que exaltar la normalización por la que luchan los gitanos cada día, como defendía el presentador de la cita. La parte que no se conoce es la parte normalizada. Somos una comunidad que llevamos como seis siglos en España. Hemos sabido vivir y convivir con la sociedad mayoritaria, a pesar de las trabas. La música de José el Francés animó a cantar a más de uno en un acto en el que todo el que entró contó con el lazo verde y azul que simboliza la bandera gitana. Una bandera en la que la rueda hace honor al carácter nómada de un pueblo que salió de la India hace muchos años atrás. El carácter diferenciador no debe ser barrera, sino invitación a la unión. Que significa también un reconocimiento a la aportación que el pueblo gitano ha realizado y ha hecho a España y a los españoles. Ese respeto a las tradiciones, esa aportación cultural de talento, ese respeto a la palabra dada, ese respeto a los mayores. El Auditorio Ciudad de León contó con los gitanos y payos, leoneses todos, que se unieron para celebrar la diferencia en una fiesta de lunares para recordar.